¿A qué edad te diste cuenta que podías canalizar información de eso que tú llamas hermanos de luz? A los 3, 4 añitos, más o menos a esa edad, ya pasaban por mí, me invitaban a través del sueño o lo que llaman astral, salía de mi cuerpo, me iba con los delfines y me iba con ellos. Los delfines me invitaban a nadar en unos toboganes de energía de quinta dimensión a cosa y ahí es donde empezó mi preparación para recordar quién era y de dónde venía. Ok, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de los pleyadianos, vamos a estar hablando del Maestro Jesús y antes de comenzar quiero dejar sumamente claro que este podcast no tiene ningún corte de tipo religioso, para nada, quizás más bien lo contrario, ¿no? La idea de este podcast y de este episodio específicamente es como mostrar diferentes tipos de vista porque cuando hablamos de Jesús inmediatamente lo asociamos a una religión y bueno, no es la intención en este caso, al menos no de mi parte y que simplemente expandamos conciencia, ¿no? que aprendamos a ver a cada ser indiferentemente de la religión y el nombre que se le ha puesto, que lo veamos por separado y eso. No intentamos convencer a nadie de nada, pero sí ver puntos de vista para poder justamente expandir conciencia. Comenzamos. Expansión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Aquí estoy súper bien acompañada de Anamar de Láser. Anamar es vidente, conecta con pleyadianos de luz desde los nueve años más o menos, también con otros hermanos mayores de luz. Anamar es Master Reiki, es Dishka, ¿se pronuncia así? Disha. Disha, ok, es Reborn, es piramidóloga y también premonitoria y bueno, entre muchas otras cosas que haces y que has estudiado y para las cuales te has preparado. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la escritora del libro Eres Intuición y Eres Reeditable y hoy voy a estar aquí hablando con Anamar acerca de los pleyadianos y de Jesús. Entonces vamos a comenzar por lo más obvio, por la pregunta más evidente. ¿Quiénes son los pleyadianos? Porque yo te confieso que hasta hace un año, dos, tres, como mucho, es que ni siquiera los había escuchado nombrar, nunca. Entonces, ¿quiénes son los pleyadianos? Mira, son siete hermanas estrella, son siete planetas regidos bajo un mismo orden de amor fraternal, de conocimiento ancestral. El multiverso está rodeado por N cantidad de millones y millones y millones de planetas. Hay muchos multiversos y estos planetas son totalmente benevolentes, como comentó. Hay un consejo, le llaman un consejo de ancianos, que es el consejo de los 43 ancianos, que rigen estas órbitas, estos planetas. De donde yo vengo es maya, y ahí es un planeta armónico. Los pleyadianos vienen siendo nosotros del futuro. Ok. Ya con la evolución de tantas vidas, tantos cuerpos. Ellos tienen millones de años luz de adelanto antes que nosotros. Ok. Podríamos decir entonces que nosotros morimos, reencarnamos, morimos, reencarnamos, y así cíclicamente en cada vida vamos evolucionando hasta que llega un punto que podemos convertirnos en algo que no es un ser humano tal y cual como lo conocemos, sino un ser, ¿podríamos decir que en una escala evolutiva superior? Sí, sí, de hecho es así como ellos ayudaron a la creación de la Madre Tierra, Madre Gaia, y son nuestros hermanos mayores por eso. Ok. Ellos viajan a través de las dimensiones para podernos ayudar, guiar, porque no es la primera vez, ya van tres veces que el planeta Tierra tiene eventos fuertes donde hay mucha depuración, estamos en una depuración de almas. Y ellos lo que tratan de evitar es evitar eso, que todos podamos hacer una ascensión armónica los más que puedan, una masa crítica más importante, no como en ocasiones anteriores cuando los mayas galácticos, cuando Babilonia, cuando la época de Atlántida y Leomuria, ya ha habido pérdida total. Aquí de lo que se trata es precisamente que el despertar divino y recuperar la diosidad de cada uno, la verdadera esencia de nosotros como lo que somos, energía pura, hijos de la fuente creadora, como quiera que los conozcan, que recuperemos esa diosidad, esa divinidad y resurjamos juntos con la Madre Tierra. Ok, porque si ellos forman parte de nuestra creación, es decir, si ellos han intervenido, eso es lo que te entiendo, ¿por qué nos han creado como, no me gustaría decir inferiores, pero ¿por qué no nos crearon igual a ellos? Porque estamos en una escala evolutiva inferior como un nivel de conciencia inferior. No, fuimos creados igual a imagen y semejanza, tal cual. El tema es que cuando decidimos regresar y entrar en esta materia, en esta 3D mente-ego-matrix, es como un juego donde al entrar hay manipulación genética, no por ellos, sino por estos seres que ya conocemos, arcontes, grises, lagartos, todos ellos, anunnakis, han hecho una manipulación genética, se han metido con tu ADN, con tus hebras de ADN y han impuesto reptilianas, 15 hebras, se supone que son 26 hebras reptilianas en tu esencia, en tu arteria, en tu cuerpo, a nivel multidimensional. Aparte, se han metido en la pineal, tipitaria, tálamo, hipotálamo, timo y rima, y han quitado un chip, lo han desconectado, entre otras cosas. Entonces, el juego de la mente-ego-matrix es ese, resurgir como lo que somos, comentó, y recuperar tu diosidad, tu divinidad, y para eso es esto. Ok, vale, los pleyavianos por ahí en redes sociales, en internet, ahora hoy en día que se habla tanto de ellos, tienen una imagen. Esa imagen es tal cual como se ve en las redes sociales, es más o menos así. Yo aquí he entrevistado a algunas personas que han sido contactadas, bueno, personas no, una sola persona en realidad, que ha sido contactada ocho veces en su vida, y él no menciona esta palabra, nunca menciona pleyavianos, pero cuando describe a estos seres que lo contactan, pues sí que se parecen a estas imágenes que están en las redes sociales, que son unos seres como nórdicos, mucho más altos que nosotros. ¿Son así? ¿Lucen físicamente así? Hay de los dos, físicamente, pero también son muy altos, su piel es como lechosa, más blanca, muy blanca, pero también hay de cabello castaño, no todos son rubios, esos son los que son físicos, que viajan a la Tierra o a otros planetas, igual, en ayuda, hay muchos tipos de ayuda, la que es física, la que tú comentas, y la que es con los que yo trabajo, que son de energía pura, de amor. Yo con los que trabajo son así, son hermosos, y no se les ve un cuerpo como tal, casi no se ve un cuerpo, siempre es energía, como destellos de sol, luminoso, de energía pura, lo único que se percibe siempre es su rostro, sus manos, y casi siempre son de luz, nosotros somos así, energía pura, somos de luz. ¿Los pleyadianos son todos seres de luz o hay pleyadianos que tienen la intención de ayudarnos y otros que no tienen la intención de ayudarnos, más bien quisieran dañarnos? Así es, los pleyadianos que ayudaron a Hitler, por supuesto que no son de luz. Ah, vale. Así es, hay de no luz, por eso es que cuando nosotros trabajamos, nunca doy sus nombres, porque la gente puede hacer mal uso de ellos, yo nunca doy los nombres de mis maestros, y con las personas, con las bellas salvas que llegan, les digo que cuando ellos contacten con sus nuevos hermanos mayores de la luz, que pueden ser de cualquier parte del multiverso, muchos sí son pleyadianos los que llegan conmigo, pero otros llegan de otros países, de otros países, de otros planetas, de otros, de miles, pero no, no damos nunca sus nombres por lo mismo, hay que protegerlos. Ok, es como en la humanidad, hay personas que quieren ayudar y otras personas que no. Ahora te pregunto, entiendo que hay muchas razas de seres que no son de la Tierra, entre esas razas están, por ejemplo, los famosos grises, bueno, hay muchísimos. Ahora, no sé si lo sabes, pero te lo pregunto por si lo sabes, dentro de esas otras razas sucede lo mismo, por ejemplo, dentro de los grises hay seres de luz y seres que quieren hacernos daño, que son los que hacen abducciones, los que juegan, digamos, con nosotros, esas historias horribles que uno escucha, y que antes nadie las creía, pero cada vez hay más, salen más testimonios, y cada vez hay más evidencia, y cada vez, digamos, que todos estos archivos que eran secretos salen más a la luz y son de dominio público. Entonces, ¿también hay seres de luz entre, por ejemplo, estas razas como los grises? Todos venimos de la misma creación, insisto, de la misma fuente creadora. Repito, somos n cantidad de multiversos y dimensiones, y dentro del que nos corresponde a nosotros, por decir nivel, ¿no?, fueron creados igual. Ellos están tomando en este preciso momento de la vida, porque estamos ya en la recta final para hacer el parteaguas de quién se queda en tercera dimensión, porque es lo adecuado para su aprendizaje, y quién avanza, ¿no?, a quinta. Entonces, dentro de este aprendizaje es lo que está pasando, que muchos están tomando esa luz, ese despertar, y están decidiendo pasarse a la luz, y están dando documentos, información muy verídica, comprobable, vamos, de esto que estás comentando, esto es cierto, todo esto es cierto, de cómo han agredido, de cómo han secuestrado, cómo han hecho tantos horrores con la humanidad, sí, es cierto, y son los que están dando testimonio, documentos y pruebas pacientes de este tema, claro que sí, son minorías, pero sí. Ok, ¿sabes qué? Cuando entrevisté a la otra persona que había sido contactada, yo pensaba que pocas personas creían en extraterrestres, y él me decía, no vea, el 70% al menos de la humanidad, lo hemos comprobado con estudios que creen que hay alguien más. Entonces, mi pregunta aquí es, si bien es cierto eso, cuando tú hablas con el común denominador, siempre duda, ¿no? Siempre es como, mmm, nadie quiere pasar como por loco, hablando de algo que no ha visto. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿ellos tienen la intención de mostrarse en algún momento? Porque últimamente se han visto, valga redundancia, muchos avistamientos y noticias, pero yo creo que también ya pasamos por eso en los años 80 y 90, donde los extraterrestres prácticamente se pusieron de moda en todas las camisetas y en toda la cultura pop, ¿no? Entonces, y todo se quedó ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿ellos tienen intención de mostrarse? ¿Serviría eso para algo o no serviría? ¿Estarían más bien interviniendo en nuestro libre albedrío? Sí, mira, mmm, todo ha sido una manipulación de los medios de comunicación y de los países con poder, ¿no? Es un, es un, es un secreto a voces, vamos. Ajá. Han hecho estas películas de terror para meter en la psique de la gente ese miedo de, uy, ¿qué va a pasar, no? Nos vienen a abducir o a secuestrar o a experimentarnos. Mentira. Insisto, sí hay de no luz. Sí, sí hay. Pero también en el planeta Tierra hay como un 20% de personas que vibran desde su tercer chakra hacia abajo que su alma no está en luz, no, no son despiertos. Estamos mezclados con N cantidad de millones y millones de planetas. Hay semilla extraterrestre en todo este planeta. Todos, todos, todos tenemos, este, le estoy bajando al celular, todos tenemos N cantidad de genética y hemos mutado a través de las eras, a través del tiempo, vamos recuperando nuestra llucidad, nuestra dignidad, que es lo que comento, para eso es este aprendizaje. Si a la Tierra, de la nada, se le dice, en esa época que comentas, ochentas, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que sí, sí existen y son benevolentes y tienen una tecnología impresionante que nos va a ayudar a ser libres económicamente, a ser sanos, a ser más hermosos, a ser longevos, a tener nuestros dones y talentos, a su facultad de virtudes que todos tenemos, pero han sido veladas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que toda la gente se voltea contra el gobierno y dice, ¿y yo para qué te quiero a ti? Si los tengo a ellos, mejor me voy con ellos. ¿Qué hago aquí? Entonces, de lo que se trata por eso es eso, es de venderte esa idea de que son malos y que no te quieren, que te quieren comer y abducir y shalala. Los que son malos sí han abducido a mujeres y han tenido bebés que son híbridos, hay un planeta que es híbrido, porque ellos, de los que estamos hablando, que no son de luz, no tienen los sentimientos que nosotros tenemos, no tienen esos sentimientos, pues te pueden cortar en pedacitos y hacer mil cosas y ellos no tienen esos sentimientos, no los tienen. Por eso es que han hecho tantas cosas. ¿Qué hacía Hitler con los judíos? Examinaba y experimentaba con las mujeres judías. Él quería su sangre para hacer, desde entonces ya hacían experimentos con la genética, vamos, y no tenían, no logran tener esto. Entonces, bueno, ese es otro tema. Cuando yo trabajo con los hermanos mayores de la luz, con los pleyaderos de luz y la fuente creadora y el maestro Jesús, ¿qué pasa? Llega mucha gente a mi vida, a mi mundo. Tenemos grupos, vamos haciendo grupos pequeños, y los mismos que ya están ahí, de todas partes del mundo, varias almas, que ya han vivido las cirugías, las terapias, como le quieran llamar, que ya están trabajando con nosotros, con ellos. Muchos dicen, es que a mí, yo tenía miedo, porque te quedas acostadito o sentadito, y ellos descienden, los doctores, y trabajan en ti. Y muchos los ven, otros los sienten, otros no sienten nada, pero cuando se despiertan, están bien, están sanos, y te refieren, oye, tengo mucho dolor aquí, ¿qué paso ahí? Ah, pues tuve una cirugía, o estaba enfermo en esta parte. Ah, bueno, pues es que trabajaron ahí. Hay gente que se espanta por lo mismo, porque traen ese miedo seminal, de todo lo que te han vendido en las noticias. Tú sabes que las noticias son 90% verídicas, y el otro día es bueno, ahí está la verdad. Es lo mismo que está, lo mismo que está pasando hoy día en las redes sociales, es lo mismo, es más de lo mismo. Yo trabajo desde los nueve años, como comento, desde los tres años contacté con ellos, me llevan a nadar a esas, ¿cómo se llaman? Estos toboganes de energía de quinta dimensión, la energía de quinta dimensión es acuosa, acuoso es transparente, no es sólido, pero tampoco es líquido, es un estado, es un punto medio, donde tú lo puedes tocar y lo atraviesas, y es como frío, pero no te moja, pero su energía te limpia, somos energía pura y te limpia, ¿qué más? Ahí es donde me empiezan a preparar para estos temas. Ok, mi pregunta era, ¿tienen ellos la intención de mostrarse en algún momento? Sí, ya lo están haciendo dulce y gradualmente con las bellas almas que están despertando, ellos están a nivel multidimensional, aquí y ahora, al mismo tiempo, pero están en otra dimensión, los que ya están despertando, ya están preparados para verlos, los perciben y contactan con ellos, cada vez va a haber más y más contacto, porque esta es una verdad que se tiene que saber ya, ya no hay tiempo de estar especulando si sí o si no, cada vez va a haber más contacto, sí. Ok, he visto algunos testimonios de personas que han sanado con la ayuda de pleyadianos, ok, he visto algunos de los testimonios que me has enviado, personas con enfermedades súper graves, muy graves, entre uno de esos testimonios estaba un chico que había sido operado de la cabeza que me impactó muchísimo, el señor que tenía los intestinos perforados, wow, de verdad que hay casos muy impactantes, también personas en alcoholismo, drogadicción y que aseguran que bueno, que estos seres le han ayudado energéticamente hablando a superar estos desafíos, ¿cómo funciona esto? o sea, primero, ¿por qué nos ayudan? vale, la primera pregunta ahí, ¿por qué nos ayudan? entiendo que, bueno, porque quieren que evolucionemos, segundo, si una persona, por ejemplo, aquí está escuchando esto y tiene una enfermedad, ¿puede pedirte ayuda a ti para sanar esa enfermedad? y cómo funciona, ¿cuál es tu rol ahí? bien, la primera pregunta fue, ¿por qué nos ayudan? porque son nuestros hermanos mayores, si tú tienes, si tú eres una niña y tienes hermanos mayores y tú te atoras o te caes o te pegas o no puedes cruzar la calle, no te puedes subir a un lugar o bajar, ¿qué hace tu hermano mayor? de inmediato te ayuda, ¿cierto? si tú eres una hermana mayor y tienes hermanos más pequeños, igual tú los ves con alguna necesidad y de inmediato los ayudas, los asistes, ellos son iguales, nos asisten, nos ayudan con muchísimo amor, no se van a acercar a una persona que no sea familia de luz, obviamente, todos tienen la oportunidad de despertar en su momento, pero ellos ven el campo áurico de nosotros y saben las intenciones obviamente de la persona que está en estos vehículos. Entonces, ¿cómo ayudan? Bueno, contactamos ya con la persona a través de los medios de comunicación que son ustedes, bendita seas, gracias por ello, esa es una gran misión que ustedes hacen y por ello llevan ustedes también una gran bendición y recompensa. Entonces, ya que contactan con nosotros, hablamos, yo les explico paso a paso de las primeras cuatro cirugías. En las primeras cuatro cirugías lo que pasa es que te van a quitar esos seres de luz, digo, esos seres de no luz que están viviendo de ti. El ser humano en tercera dimensión ha creado y ha permitido en el aprendizaje de la Matrix Ego-Mente que estos seres de bajo astral estén viviendo de nosotros como si fuéramos borregos o ganado. Por los pensamientos, sentimientos y emociones que emitimos en todo momento somos cultivo. Esa energía viaja y se va como a contenedores por decirte algo y los estamos alimentando. Esos seres de los que hablamos que ya ni mencionar es como llamarlos viven de nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa? Crean caos en donde quiera, crean guerras, crean estadios llenos de gente donde están en teoría con un partido y terminan peleándose. Euforia, caos, enojo, todo eso, ¿no? Agresión. Y esa es la energía que están comiendo. Cuando la gente está vibrando desgraciadamente tan bajo porque tiene carencia de paz, de amor, de salud, de abundancia, de dinero, de trabajo, de lo que sea, estás emitiendo pensamientos densos de dolor, de desamor, de rencor, de odio, pobrecito de mí, ¿no? Es inconsciente, emitimos más de 64 mil, 67 mil pensamientos al día. Entonces, el ego, que es esa voz, ese diablito, metafórico, que viaja con nosotros en todo momento energético, es el que siempre está en tu mente y siempre te está poniendo cosas que son negativas, todo lo juzga, lo critica, lo condena, nada le parece, todo es negro, ¿no? El estado del ser, ese casi no habla, está en tu corazón, literal, es lo que tú realmente eres. Tu alma ha tratado de despertarnos. Hicimos promesas, votos, juramentos, al bajar a la tierra, de voy a despertar y voy a poder ayudar a los niños. Pero cuando te enrollas en esta mente de goma tricks, es difícil porque están, pues, las noticias, los comerciales, la comida chatarra, todo está en el ambiente, en las antenas, en todas partes hay mucha información en todo momento, ¿no? Que te bombardea y no te deja más. La comida chatarra calcifica tu, tu, tus dones, talentos, facultades, virtudes, para eso usamos también moneda, cuarzo, dije, cuchara, lo que encuentres para unificar los dos hemisferios. Entonces, ¿qué pasa? es un poco difícil, a menos que ya vengas con cierta evolución, tantas vidas, tantos cuerpos, haciendo estos cambios y es ahora cuando llegamos como semillas estelares, como índigos, como azules, como arcoíris, como arcoíris, con esta evolución para ayudar, como hermanos mayores, así como tú hoy vienes con esta energía tan linda a ayudar a que la verdad se sepa por todos los medios, a través de tus libros, a través de tus conferencias, a través de tu podcast, o sea, lo estás haciendo, eres un comunicador nato, eres una persona súper inteligente y vas transmitiendo la verdad, es tu labor, pese a lo que hayas vivido, pese a lo que te pongan enfrente, no importa, tú te levantas y avanzas, esa es tu misión, tú eres un hermano mayor de los que está ayudando, cada quien dentro de su manera, entonces mi manera es esta, soy psicóloga de profesión, aunado, a estos dones, talentos, facultades y virtudes que insisto, todos tenemos, que unos los tengamos más despiertos que otros o algunas otras habilidades es porque lo hemos trabajado, lo hemos despertado, entonces, te repito, a mí me llevaban a los templos de sanación y ahí, dulce y gradualmente, fui recordando con más bellas almas desde muy pequeños quiénes somos, a qué venimos y todas estas cosas, entonces, todo es un proceso, se les explica que vienen con estos seres de bajo astral, vampiros, lagartos, arpontes, que están viviendo de ti y que no te dejan salir, aparte de tu ego, entonces, de la primera terapia que hacemos, lo que pasa es que ellos quitan esos seres de bajo astral que están viviendo de ti, entra una energía muy poderosa de la fuente creadora que gira un millón de veces a la velocidad de la luz, es un trancazo y retira todos esos seres, los lleva a su planeta origen, a ser juzgados por lo que han hecho, otros de inmediato se los llevan y ya no van a salir, nunca más, nunca más, nunca más, entre esos seres están los que se te pegan cuando la gente toma alcohol, droga o medicación muy fuerte, muy fuerte, cuando estás en el psiquiátrico y te estás tomando el ritalin y el diacepan y n cantidad de medicamentos que son muy fuertes literalmente son droga, entonces alrededor de esta persona ya tiene 20 personas que pueden estar desencarnadas que en otra vida y en otro cuerpo y en muchas vidas siempre eligió tener estos temas de alcoholismo, de drogadicción o jalar enfermedades, tener esta tendencia a ser hipocondriacos y estarse medicando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos están llenos de estos seres que los hacen, que no tengan voluntad y que quieran estos estupefacientes y estas drogas porque no es uno, son varios que se te pegan y literalmente, por eso se les llama vampiros, porque te están vampirando esa energía, ellos quieren esa droga, ellos quieren ese alcohol y tú vas a hacer lo que sea porque ya no eres tú, ese es el riesgo. Hoy día y en otras entrevistas lo he dicho, que se va a saber en los medios de comunicación, en la televisión, cómo jóvenes agreden a los demás, agarran cualquier arma y se meten a los colegios y matan a mucha gente y gente también, cualquier tipo de gente que está con estos temas y cuando los atrapan y les preguntan ¿por qué lo hiciste? ellos dicen que un demonio les dijo todos coinciden con lo que dicen una voz me habló un demonio me dijo así que eran malos y yo los tenía que matar cosas así ¿ves? ellos pierden conciencia no son ellos por eso es malo ese tema y aquí con lo que hacen los plegarianos de los maestros de la fuente creadora te quitan esos seres porque ya no es momento de que estés así tú decides si quieres ser libre y tomar las riendas de tu vida quizás para que tú puedas apoyar a esas personas que quizás de pronto quieran probar no sé ellos tienen que estar físicamente donde estás tú o puede hacerse online a distancia ni siquiera online porque me llaman por teléfono y a mí me dejan ver mis maestros ciertos aspectos de tu alma veo campo áurico a distancia yo cierro los ojos y aquí tengo el teléfono y me deja ver me dejan ir allá contigo literalmente físicamente o álmicamente y me dejan ver dónde está tu aprendizaje dónde te atoraste desde dónde degeneraste tu vida y tu mundo no nada más insisto físicamente sino álmicamente dónde está tu raíz tu dolor tu desamor tu carencia de y de ahí se está originando todo entonces más o menos 5 o 10 minutitos de eso te lo regalo del otro sí cobro sí cobro yo mentiría si dijera que es gratis mucha gente que está en su nivel de conciencia y la respetamos igual dice que que por qué cobra el maestro Jesús y yo le digo no el maestro Jesús no cobra él lo necesita cobrar él no está en la materia este tienen que dimensionar que todos tenemos una profesión y como tal es un dar y recibir energía porque estamos en la materia estamos en la tercera dimensión aún cuando estemos ya en otras dimensiones más elevadas hay trueque ya no necesitamos pero hoy por hoy sí se necesita pagar wifi redes sociales un aparato dispositivos en cantidad la comida en mi caso pues yo tengo muchos perritos muchos gatitos siguen llegando hay que operarlos hay que pagar para que nos ayuden a atraparlos hoy por hoy estoy pidiendo ayuda para para comprar una una para atrapar a una perrita que llevo dos meses y medio correteándola y no se deja y es de casa y tiene mucho miedo y hay gente afuera que le hace daño entonces es un desespero ¿no? por ayudar entonces no es nada más porque hay si yo no 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 si tú lo ves a nivel psicológico una consulta te vale cien cien euros una consulta de cincuenta minutos y te la vas a pasar quince años veinte años repitiendo tu historia y lo mismo y te van a dar tu día sepan y ya está y no vas a avanzar aquí en cuatro cirugías en cuatro semanas tu vida cambia es un recet porque además tú tienes que hacer tu diez por ciento vea no es porque te pago tú me lo haces ¿dónde está el aprendizaje mi amor? ¿dónde? claro puede llegar acá una persona loca enferma de rabia de dolor de rencor misógino etcéne y hacerle daño a alguien más y ya trabaja con nosotros y ya está exonerado no discúlpame no es así no puede llegar cualquier persona que quiera hacerle daño a alguien más no puede llegar solamente los que están listos para su despertar sí queda claro totalmente que cualquier herramienta de sanación que exista al menos así yo lo veo nunca es responsabilidad cien por ciento del sanador la persona tiene una responsabilidad en lo que está ocurriendo porque si no digamos que esto se repetiría ¿no? si te está pasando es porque tienes que aprender algo si te está pasando es porque algo no hiciste como debería ser o algo te faltó hacer entonces bueno ¿cuál es tu cuota de responsabilidad ahí para que eso no se repita? incluso hablando por ejemplo de médicos que todo el mundo a lo mejor la gente no toda ha trabajado con un sanador o un generalizador pero todos conocemos a los médicos entonces un médico te da una medicina y a lo mejor la medicina te ayuda en ese momento pero luego si tú sigues comiendo mal sin hacer ejercicio y y haciendo cosas que te bajan la vibración pues esa medicina va a ser algo temporal pienso yo tú tienes tu cuota de participación dentro de tu proceso de sanar ¿cierto? sí efectivamente el 10% es responsabilidad de las personas que acuden a nosotros y se les dice precisamente sí como no yo te explico cómo trabajan pero tú tienes que hacer tu 10% e incluso te pido que me lo escribas por whatsapp donde tú te comprometes a hacer el 10% tú ante la fuente creadora ante los hermanos mayores de la luz porque si tú no haces tu 10% no me puedes reclamar nada pierdes todo derecho a reclamarme absolutamente nada pierdes todo tu derecho ¿qué es el 10%? vea les damos unas meditaciones de los maestros del planeta Orión que son muy poderosas no son mías son del planeta Orión en los campos de trigo han dejado muchos ¿cómo les llaman? imágenes crop circle en los campos de trigo son esas pero aquí tienen cromoterapia musicoterapia y descienden a nivel energético los maestros del planeta Orión y trabajan contigo en ese momento son atemporales bajan en ese momento contigo y son muy poderosos entonces hay que hacerlas en la mañana y en la noche ¿por qué? porque el ego no te va a soltar tan fácilmente lo primero que pasa después de la primera cirugía es eso que quedas en una paz y en una armonía deliciosa y quedas libre mucha gente me dice oye siento que adelgacé me siento libre como que ya no siento aquí en la espalda esa pesadez ese cansancio se te empiezan a quitar tus dolores tus malestares hay gente que tiene mucha resistencia porque tienen el ego muy grande él está mandando rigiendo como te tiene como títere como esclavo tú piensa tú diesto tú comiaste y así entonces ahí es donde entra la otra parte tenemos que hacer una reprogramación neurolingüística estás pensando con tu mente condicionada tatuada a nivel transgeneracional tienes pensamientos y creencias que no son tuyos fuiste condicionado por tu familia así en la inconsciencia y por el contrato de aprendizaje que trajimos obviamente aquí no hay víctimas o victimarios tú lo elegiste ¿qué más? la sociedad y todo esto que se está viviendo acá también te condiciona si no estás vestido de tal manera o así como dicta la moda o qué sé yo no comes lo que dicen que ah bueno pues también entonces hay que quitar esas creencias y hay que reprogramarte en positivo mucha gente cuando nace con un tema de que la mamá se separó o no pudo estar con la pareja por lo que quieras y en su necesidad da a este bebé a alguien más para que lo cuiden o incluso se tiene que deshacer del bebé en el sentido de que te voy a dar en adopción porque es la mejor opción ¿no? estos bebés ya están tatuados y van a tener una vida muy difícil de mucho desamor de mucha carencia mucha enfermedad y cuando encontramos esos temas resulta que esta persona ya adulta está cargando todo ese dolor todo ese desamor todo ese rechazo esa baja autoestima falta de valía de merecimiento ¿no? y lo jala a nivel económico a nivel mental emocional en todo momento y es inconsciente está grabado a nivel subconsciente entonces para eso es la reprogramación y ahí es donde ustedes me tienen que ayudar porque es lo que acabas de comentar Bea si no te tomas la medicina después de un tratamiento ¿qué pasa? que te haces inmune y entonces ahora lo vas a crear más porque siguen ahí tus creencias tu enajenación colectiva estás creando más de lo mismo que no vales que no mereces que no perteneces entonces me tienes que ayudar con tu 10% si tú no lo haces ahora hay personas hay que saber algo y necesito que quede bien claro Bea hay personas que ya están listas para este proceso ya su alma toca mi alma tu alma y dice aquí esto me resuena aquí voy está en el proceso y tienen unas experiencias yo ahorita te subo al grupo y tú pregunta lo que quieras vea tienen unas experiencias tan fabulosas tan hermosas tan maravillosas tan wow y con documentos están sanando y no nada más el físico como comento tu vida de pareja se arregla tu situación económica se arregla todo se arregla todo cambia y ellos dan testimonio de esto entonces ¿qué pasa? también hay bellas almas que llegan que no han dimensionado que tienen un nivel de conciencia no se trata de minimizar o maximizar nada ni a nadie yo no digo que tenga yo la única verdad y que sea única en el planeta somos n cantidad de millones de semillas estelares como tú que estamos ayudando y muchos vienen de Arturus y de Venus y de n cantidad de planetas pero también hay muchos son siete planetas imagínate y en la actualidad por eso hay muchos y bueno estas bellas almas a través de tantas vidas tantos cuerpos tienen muy pocas vidas son muy jóvenes son almas muy jóvenes entonces no alcanzan a ver o a sentir y entonces se frustran porque estando en el grupo la mayoría de cualquier parte del mundo está diciendo wow yo vi sentí escuché me hicieron y siguen trabajando en mí los percibo a lo mejor no los veo pero los estoy sintiendo yo estoy sintiendo como están trabajando en mí y me han quitado el dolor yo amanezco con dolor porque trabajaron en mí o sea si se siente o si se ve pero estas otras bellas almas no alcanzan ese nivel de conciencia porque tienen todavía muchos velos mucha resistencia entonces yo lo que les digo mira vas a hacer esta meditación que yo hago con tu yo superior para llamarlo para colocarlo en su lugar y que sea él el que te ayude a guiarte o llegan tres hermanos mayores de la luz a tu vida y a tu mundo que ya están contigo empieza a hablar con ellos porque ellos están para ayudarte no para que los esclavices y que exijas quiero y quiero y quiero no, no es así pero están para ayudarte pero entonces si la gente todavía se desespera y dice bueno a lo mejor en cuatro consultas o tal vez otras cuatro ahí ya empiezo a sentir a ver porque ya me están quitando todo eso todo eso que yo vengo cargando de falsas creencias de todo verlo blanco y negro pero la gente se desespera y quieren que uno saque su varita mágica porque te pagaron y que tú lo hagas y entonces volvemos a lo mismo vea ¿dónde está tu despertar? ¿dónde está tu obligación? ¿dónde está tu aprendizaje? si vienes de haber matado a alguien más robado secuestrado o violado tú crees que a la primera porque ya te topaste conmigo ya tienes el derecho de ay ya adiós no no discúlpame hay un aprendizaje de por medio desde la época antigua ¿qué pasaba? vea alguien robaba un mendrugo ¿y qué le hacían? le cortaban la mano pero rapidito no importa si tenía hambre si su familia estaba muriéndose de inanición no importa lo único que importaba es que robó pum se le cortó la mano ¿con qué mano? te decían oye pero es un niño ¿con qué mano robó? ah pues ahí está en la actualidad es igual el macho Jesús siempre ha dicho por sus frutos los conoceréis entonces tienen que dimensionar que podemos hacer otras cosas en otros hay unos bloqueos porque también en otra vida en otro cuerpo en otro mundo porque vamos saltando de planetas también ¿no? después de la evolución se te acaba aquí dices ya no quiero estar aquí ya cumplí no tengo ningún saldo pendiente con nada ni con nadie quiero ir a conocer otro planeta estás en tu derecho y claro que es así entonces pero no hay que dejar deudas no hay manera las leyes espirituales son sí o sí y se respetan aunque uno no quiera entonces este cuando estamos ya en estos términos hay personas que en otro tiempo en otra época por ejemplo que te mataron en la santa en santa ¿cómo se dice? inquisición que de santa no tiene nada porque tenías dones y talentos ¿no? y se te ocurrió ayudar a los demás ¿qué pasa? pues tú te sientes muy mal porque están agrediendo a tu familia la matan enfrente de ti les hacen cosas espantosas y a ti también te matan entonces antes de que tú mueras en esa época en esa vida en ese cuerpo con esa familia tú haces pactos con la fuente creadora y dices yo no vuelvo a tener estos dones ni vuelvo a ayudar a nadie es más no quiero saber nada de esto porque yo pude haber tenido una vida aquí en la aldea con mi familia feliz y contenta y ya ya los mataron a todos y a mí también y les hicieron cosas horribles por tu culpa ¿no? o sea por tu culpa la que la que ayudaba en ese entonces ya te quemaron ya te dijeron y te hicieron entonces en esos pactos promesas votos y juramentos que trajiste y que traen también a veces de celibate de castidad cuando eres noja y tibetano y así bueno entonces te traes todos esos contratos hasta acá ¿y qué pasa? que hay un botón que cuando tú estás intentando con estas con estas este con ese conocimiento con esta ayuda de los hermanos Marios de la Luz quieres despertar y ese botón te dice no tú dejaste instaurado una ventana donde te íbamos a decir no te vamos a abrir aunque tú toques y tumbes y te tires y te arrancas el caballo tú dijiste que no y que no y que no que no entonces bueno ¿qué toca? hacer una regresión regresamos en la línea del tiempo camino y ahí tú tienes que romper y quitar esa orden que tuviste ¿no? esa es otra entonces hay una serie de eventos en las que si tú no permites que pasen tus cuatro sesiones tú no puedes porque es hasta ilógico tú no puedes ¿cómo? vea si yo te ofrezco oye vea cómete este helado azul de cambasú y tú me dices ay ¿qué es eso? ah pues yo no te puedo decir tú cómetelo y después me dices si te gusta si no te gusta si percibes los beneficios ¿no? pero si tú no te lo comes no vas a percibir los beneficios si tú nada más tocas o le das una chupadita no es igual hay una fruta por ejemplo en Brasil que se llama maracuyá tú te la comes te comes unas tres y te empiezas a relajar de lo más divino porque tiene pasiflora entonces la pasiflora es un relajante te 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 armoniza te deja así todo no te droga pero sí cuando las personas sufren de nervios este de mucho estrés te relaja es natural pero vamos a lo mismo es lo mismo si tú nada más te enseñan la cual fue la frutita y la hueles no te va a surtir ningún efecto te la tienes que comer esto es igual ¿quién es Jesucristo? ¿quién es Jesús? desde tu punto de vista y tu experiencia porque es el hombre que ha dividido la historia de la humanidad en dos ¿quién es? es nuestro hermano mayor de la luz de la luz la llegada que tanto se dice del maestro Jesús o Yeshua Benjamin o ¿cómo le llaman? Cristo Krishna la creencia es que él va a bajar con sus carros de fuego o sus naves y a esos seres con los que estamos que hemos mencionado tanto tiempo tratando de sacar de nuestra vida de que dejen de manipular a nuestra tierra que nos dejen ser libres él los va a agarrar y con con sus arcángeles les van a pegar y van a guerrear y una guerra de las galaxias y nos van a liberar ¿no? esa es la creencia que se ha vendido durante tanto tiempo la verdad es distinta la llegada del maestro Jesús o como le llamen es dice dice busca el reino de Dios o de la divinidad de la creación dentro de tu corazón y de cierto os digo todo se te dará por añadidura luz paz amor abundancia éxito lo que quieras lo que quieras pero si tú estás allá afuera juzgando criticando condenando comiéndote al otro echándole tierra deseándole lo peor a los demás no te das cuenta no te das cuenta que te has convertido en algo peor que un lagarto que un luminati que un gris ¿en serio? totalmente es en serio entonces ¿qué pasa? la llegada del maestro Jesús es o del Mesías abre tu corazón sana tu mente sana tu corazón para que tu alma lo que realmente eres brille con esa fuerza con esa luz para que entonces te vean los hermanos mayores de la luz y este maestro hermano mayor Jesús y descienda y se coloque aquí en tu corazón en tu trono sagrado y que dejemos de ser nosotros los neandertales que hemos sido tercera dimensión para que se fusione la divinidad con este vehículo con esta materia y despertemos a lo que realmente somos esa es la llegada verdadera del Mesías nosotros tenemos que hacer los cambios internos quitar todo eso que estamos quitando para poder pasar a otras etapas ¿qué son esas etapas? la tierra no se acaba ¿no? ¿tenemos familia galáctica? sí sí venimos de un planeta origen todos sí de la divina creación de la fuente creadora pero de ahí durante tantas vidas tantos eones tantos mundos repito hemos pasado no nada más en reencarnación en esta materia 3D o en la tierra hemos pasado a otros planetas vea entonces no ha sido fácil pero tampoco es imposible despertar saber quién es el poder que tienes ya que has venido todos somos hijos e hijas de la fuente creadora todos tenemos dones, talentos, facultades y virtudes a eso venimos ¿qué papel tienen los delfines? y también he escuchado mucho de las ballenas en esto o sea entiendo que estos sueños con delfines no son en esta dimensión son sueños ¿ok? que también tienen su capacidad de conectarte con otras dimensiones pero ya hablando del 3D de la dimensión en la que estamos ahora tú y yo conversando ¿los delfines tienen algún ¿son diferentes a los demás animales en algún aspecto? en todos ellos son de las pléyades son pléyadianos en forma de cetáceos o delfines ellos trabajan su 99.9% de capacidad cerebral y son videntes natos ese sonar que tienen envían con los cantos que emiten las ballenas esas ondas electromagnéticas a nosotros para ayudarnos a nuestro despertar ¿ves? y los delfines sanan son sanadores natos por eso se dejan atrapar para sanar para ayudarte a sanar no es que sean tontos pero ellos te ayudan y ellos en ese estado allá hay muchos delfines de todos tipos tamaños colores y sabores ¿no? por decirlo de alguna manera ellos nos ayudan a sanar yo como era muy pequeña aunque el conocimiento y la sabiduría ancestral la tenemos yo estaba acá en la tierra muy pequeña entonces yo lloraba porque yo ya era premonitoria yo ya veía lo que iba a pasar y entonces yo lloraba y le decía a mi papá oye vi esto estuve aquí para mí no es un sueño para mí el sueño no es un sueño tanto meditación como sueño es lo mismo dejas este vehículo esta carcasa te sales a la velocidad del pensamiento y ya estás en otra dimensión ¿cierto? veo a mis seres queridos a mi mamá hoy por hoy ya a mi papá a mis abuelitas a mi hermano a mis tíos a mucha gente que viene y los veo como te estoy viendo a ti platico con ellos interactuamos ya sin necesidad de hablar es como de corazón a corazón y te retumba es muy fuerte la voz adentro mi yo superior me habla y le contesto igual por la mente desde el corazón desde tu corazón ya es otra manera de comunicación ¿ves? y no somos de este tamaño yo nunca veo mi cuerpo cuando viajo yo nada más sé que soy luz ni siquiera me veo las manos nada más estoy de manera inmediata te comento que cuando yo trabajo con ustedes ustedes me hacen la llamada yo cierro los ojos y voy allá y me dejan saber cosas que solamente tú puedes saber yo el otro día estaba con una pareja y estaba viendo algo como muy peludito y le digo ¿qué tienes? ahí se hace tanto calor no es como que tengas algo de peluche le digo ahí hay algo muy peludo y se empezaron a decir es mi perro le digo sí lo estoy viendo algo muy peludo ver el perro ahí este abran su mente abran su mente es momento de despertar de saber que no es nada más la tierra y que no es nada más este que si la dictadura te dice es verde y pues ahí vas como borrego verde no pues ahora que es morado ya vas con morado no hay más tecnología para nosotros y nuestros dones talentos facultades y virtudes todavía más activos más activos porque la finalidad es comunicarnos con la telepatía si se va la luz si ahorita que está bajando la energía fotónica tan fuerte nos tumba un satélite ¿qué va a pasar? nos vamos a quedar incomunicados ¿cuánto tiempo? puede ser un mes pueden ser semanas ¿qué vamos a hacer? si tu hijo está en la otra parte del mundo de vacaciones estudiando ¿cómo te comunicas con él? ¿te quedas con la augustia? usas tus dones tu telepatía ¿no? no le mandas señales de humo si tú estás en casa y tu familia tu pareja está no sé a 15 kilómetros ¿cómo le dices estoy bien estoy en casa? tenemos que abrir nuestra mente y empezar a confiar insisto en redes y en medios de comunicación hay mucha gente que se mete yo cuando quería hacer que me dijo mi ser superior que hiciera en vivo intenté se metió una persona hay mucho fanático religioso y hay mucha gente todavía insisto muy dormidita se metió en nuestro canal y y se encueró y se puso a hablar en portugués y hasta sacó una cruz y no sé qué tanto decía todo enloquecido lo lograron quitar y se metió otro y otro y otro que ella tenía ahí como puesto ahí en el computador dije bueno nos salimos no lo hacemos público lo hacemos los del grupo y después lo colgamos ahí en youtube y ya está ataque de ese de ese tamaño otras personas que se han metido igual porque quieren desacreditar lo que hacemos cuando en realidad sí funciona entonces es cuando me dice mi maestro tan lo estamos haciendo bien estamos despertando bellas almas diosidades que por eso está esa gente ahí molestando perdóname no nada tus maestros te piden que tú por favor comuniques esta información es decir te impulsas te lo pregunto porque yo no hago lo que tú haces pero en una medida diferente hago cosas parecidas yo hace 5 años yo no hablaba nada de esto mucho menos a mí se me hubiese pasado por la mente tener un podcast hablando de esto de hecho mi primer episodio de este podcast es como una salida de close espiritual pero yo sentí llegó un momento a mi vida donde yo sentí que yo ya no tenía ni opción ni permiso prácticamente porque tenemos libre albedrío podemos hacer lo que nos da la gana pero yo sentía que yo ya no tenía opción de seguir guardando esta información era como algo que me empujaba me empujaba y yo sentía que si yo no empezaba a comunicar las cosas que me pasaban las cosas que yo veía algo iba a ir muy mal era como que no estaba cumpliendo con una parte de mi propósito no sé si me explico entonces mi pregunta para ti es tú has sentido de alguna manera este mismo tipo de obligación o sea en plan lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer ya no me lo puedo guardar más es como es lo que deja de ser tuyo y simplemente te conviertes en un canal y tienes que dejarlo salir porque no puedes tú siendo el canal cerrar el canal no sé si me explico sí y además déjate cuento que mi ser superior pues me me da órdenes él no habla como yo como Pac-Man él nada más corto corto frena lleva otra o me dice por ejemplo lleva otra playera pero no me explica el por qué es así como contundente entonces a mí él me dijo YouTube yo trabajaba de boca en boca con gente que yo veía en la calle por ejemplo siempre puse negocios de comida y pues ahí llega mucha gente y yo les veía el campo aurico y los veía mal entonces bueno ya me acercaba y les decía mira te sientes así si quieres yo te puedo ayudar entonces así fui captando gente ponía mis sillitas de esas periqueras así y hacia mi camita y ahí los ponía les pedía que llevaran una chamarra y yo abría más temprano y ahí los trabajaba este y así o sea que tuve mis consultorios y entonces ahí ya trabajaba ¿no? pero en una de esas ya me dijo YouTube y yo así de ¿what? este y yo me peleo con él ¿no? y le digo no ¿qué YouTube? ¿qué YouTube? contesto el teléfono porque Dios es grande pero y cuelgo pero yo no sé nada de eso de redes sociales ni nada o sea yo tenía un teléfono más viejito que Macusal en el LG y ya o sea yo ni lo ocupaba ¿no? porque iban a mi a mi consulta yo no necesitaba hacer flyers o etiquetas nada 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 entonces cuando me vuelve a decir muy serio YouTube ¿no? así sube a YouTube y yo le digo ah pues entonces tú lo haces porque yo no tengo ni idea ni sé cuánto cuesta ni nada yo no sé qué me estás diciendo vea yo tengo 58 años yo no soy de la generación de estar agarrando celulares ni estarle picando ni hacer enlaces ni esas babosas yo no tengo idea no me importa ¿no? además de donde yo vengo yo tengo un recuerdo donde yo digo prende la luz ponme dime cómo va a estar el clima y qué está pasando yo nada más mandoneo pero no ando picoteando nada ni poniendo nada no no ni me interesa y entonces me pone a la gente enfrente yo salgo a pasear a mis perros y una señora está maltratando un gato y yo ya sabes ahí voy con todo señora lo que usted le haga a ese gato la vida se lo va a cobrar y se volteó a la señora espantada y siempre traigo mi moneda o mis cuarzos así y a mí no me importa y se me queda viendo y dice ¿por qué me dices eso? porque es la verdad y dice ¿pero quién eres? o que soy tu vecina no no pero ¿por qué me dices eso? le digo porque ellos son del planeta felino y si tú lastimas a un gatito que son del planeta felino que vienen a subir nuestra frecuencia vibratoria la vida te lo va a cobrar y con creces ¿te acuerdas de mí? y dice es que tengo una cuñada loca como tú dice ella es como de Uruguay no sé de dónde dice y tiene un programa de YouTube vea me dice así y yo yo echándole bronca dije bueno dice mira ella viene al rato que va a traer unas empanadas y te la presento y dice ¿tú puedes ayudar a mi hija? dice mi hija vuela su trabajo es volar dice pero tiene págico a volar sufre y le da colitis nerviosa ¿cómo te vuelve? ¿qué auto? la niña no, no viajaba en avión como hostes pero bien chistoso porque ese es su trabajo y no le gusta qué chistoso esto es bueno ya no fue a trabajar ese día y me la llevó y la niña se impresionó pero bueno fíjate cómo te ponen las cosas en el camino un montón de entrevistas en youtube además con muchísima gente que tiene muchísimos seguidores pues tengo no hemos subido no subimos todas a youtube porque algunos no lo permiten pero allá andan este o sea a mi canal vamos no la subimos a mi canal pero sí están en youtube empecé repito desde los nueve años de boca en boca lo que hacen yo no me cuelgo el trofeo yo no hago nada yo soy el canal el humilde canal nada más y si no das tu 10% sí sí te regaño claro que te regaño porque me estás pagando para que te despierte y lo voy a hacer siempre y cuando tú te lo permitas llegues a tus cuatro cirugías ¿vale? ¿qué más tienes que saber? vea esto es cierto existe no es una un invento chino de alguien ¿cómo te lo compruebo? ponte una moneda cuando estés egoico ponte una moneda la que encuentres la que encuentres o un cuarzo lo que encuentres y en 15 minutos ve manejando o ponte en el computador o o haz lo que acostumbras vas a ver cómo te sientes distinto estás enfocado aquí y ahora y ya no estás divagando disperso porque aquí equilibramos los dos hemisferios de inmediato de manera inmediata ¿sí? vale para quienes no están viendo ella se está pelopando una moneda simplemente en el medio de la frente no donde quieras te puedes colocar bueno yo me puedo colocar mucha en todo el cuerpo y donde sea y no pasa nada porque somos energía pura somos energía pura pero te exhorto a que lo hagas yo no voy a mentir ok eh dime tres libros que hayan transformado tu vida tres libros que te gustaría recomendarnos bueno un compendio filosófico que ha escrito mi padre mazón grado 33 ok compendio filosófico vale sí pero desde mi padre vengo de un linaje de mazones grado 33 mi biso abuelo francés y mi familia viene de Francia tienen sabiduría y conocimiento ancestral no necesito ningún libro porque insisto me han preparado desde los tres años por lo menos en esta vida para recordar quién soy y a qué he venido he visto otras vidas donde he sido como africano con estos rastas traigo mi túnica amarilla y soy muy 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 moreno así y traigo mi túnica larga y tiene unas grecas de colores traigo mis guaraches traigo un báculo de madera se ve que está hallado a mano y me veo igual en un evento donde hay mucha necesidad la no hay no hay piso es tierra es como terracería y alguien convoca a muchos sanadores terapeutas doctores holísticos hay hay mucha gente mucha gente con mucha necesidad como en África y ellos van sanando con sus técnicas y su conocimiento y sus mancias de uno en uno pero ya es tarde no les han dado agua están llenos de muscos hay bebés y cuando yo me quedo al último y cuando por fin me toca ya la gente está llorando porque ya el sol está muy fuerte y ya se supone que paso yo y ya ya vas a sanar uno y no más y entonces yo les digo que no lloren que se pongan alrededor en círculo y que se tiren al piso que lo que llevan de maletas bolsas mochilas lo que llevan lo pongan ahí y suban sus pies así y y que se acuesten que se relajen que todos van a entrar y yo llamo a los maestros a los hermanos mayores de la luz y bajan a sanarlos a todos el señor que está organizando que sí tiene agua en su oficina y que es incapaz de compartir con los demás me ve así como feo y se va todo molesto a mí no me importa y ahí yo trabajo a nivel masivo yo te puedo mandar fotos donde hoy en esta vida vuelvo a hacer lo que hacía en esa vida a tumbar a la gente en el piso congrego gente antes de que pasara lo de la plendemia y tiro a la gente al piso y trabajan en ellos a nivel masivo y además toco cuencos ¿no? entonces son experiencias muy muy fuertes porque han llegado a ver las naves de luz te dejé ahí un videito colgado donde se ve como los orbs salen y entran y se capta esta dimensión 3D y a través de la pantallita que ellos tienen otra dimensión como sexta ¿no? que se está formando un ser de luz se captan las dos dimensiones de inmediato vi un video una foto donde a una mujer le salía algo rojo del cuerpo y también hay otro video de un perro que no me atreví a verlo me dio miedo porque dije no sé que me voy a encontrar aquí no lo que pasa es que mis perritos lo que hacíamos cuando yo tenía acá consultorios tenía uno con camita y reposé y el otro con pirámides ¿no? entonces los perritos como tengo puros perritos rescatados yo por más que los sacaba conforme iban llegando así yo cerraba mi oficina y ellos no rascando y llorando que querían entrar yo decía ¿por qué quieren entrar? entonces ya entraban y calladitos ahí con dulces así entonces yo empecé me dijo mi yo superior que hay que grabar lo que está pasando cuando ya terminamos cuando ya te quedas en cirugía es cuando se logra ver lo que pasa no antes no permito que grabes mis sesiones al final entonces cuando yo ya regreso yo lo que hacía en la oficina en el consultorio es te acuesto o te siento depende del padecimiento que tengas hay gente que viene muy mal de los pulpones y no se puede acostar entonces no reposé y cuando yo hablo vengo grabando ¿qué está pasando? ¿qué hay? y los perritos entran también hay de doctorcitos así de y siempre les llevo su dulce ¿no? entonces ahí se ven lo que ustedes llaman energías que están volando en realidad cuando ellos se detienen se abren porque son de energía y son grandes son seres de luz lo que ustedes llaman ángeles o arcángeles son enormes y cuando van a viajar se compactan y se hacen como esferitas y entonces se trasladan rapidito ¿ves? tengo otra foto que te paso donde se ve en mi cochera ya es de noche es de madrugada y se ven tres halos de luz enormes que vienen desde el cielo no se ve desde dónde pero desde arriba muy alto de luz azul neón que bajan a donde están mis camionetas ahí bajan y atraviesan la tierra así como se ven de altura esas rayas que no hay manera de que yo haga eso así son mis maestros enormes de tres pisos de altura ¿sabes? si quieres y las podemos colocar aquí mientras tú hablas por cierto que mientras estaba buscando unas cosas blancas pasaban detrás de ti luego tengo que retroceder el vídeo para ver qué era eso te digo hay un vídeo te lo paso vea estoy hablando yo en la entrevista y acá atrás de mí en la parte de hasta atrás porque mi jardín era de donde yo grababa hacia atrás 50 metros de largo de ancho y más atrás la cochera otros 50 metros cuadrados estás hablando de 100 metros cuadrados atrás de mí eran 50 metros atrás y son bardas de 6 metros de altura pero yo estoy aquí sentada y se ve como si estuviera acá atrás pero no está lejos atrás de mí se ve una energía en unas bugambilias que están muy altas índigo que empieza el punto y empieza como a girar y crece se abre así en color índigo y yo estoy acá nunca me entero estoy aquí en la entrevista y crece esa energía enorme ahí se queda viéndolo y luego empieza a decrecer se va deshaciendo toda la entrevista así se la pasó fueron dos entrevistas de 50 minutos así de mi lado izquierdo siempre hay mucha luz siempre hay mucha luz no hay nada solamente una ventana y las cortinas ¿no? yo creo que eran plumas me pareció que eran como plumas cayendo pero están en la casa estoy ¿dónde? mira ese es el techo ese es el techo oh my god o sea cómo llegaron plumas ahí no sé aquí está cerrado está cerrado está totalmente cerrado te estoy demostrando bueno yo voy a repasar el vídeo porque sí vi como una como plumas cayendo detrás de ti pero no todo pasa hay otro vídeo que tengo donde los orbs se hacen chiquitos y están jugando con mi cara hay otro vídeo donde yo nunca hubo un corte y el cabello se me ve de repente todo índigo como si me hubiera puesto una peluca pero nunca cortamos siempre estamos aquí y luego se ve verde de un lado se ve dorado si te fijas hay como un color como no sé si se percibe pero siempre se ve que sale como un halo como amarillés como como doradito amarillo entre mi cara y las manos eso es energía la energía que ya somos no va a mentir no hay manera de mentir no 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 hay reflectores no hay nada no estoy sola yo siempre quedamos sola no me gusta que esté nadie y bueno es verdad ya lo trabajaremos en la medida en la que tú lo dispongas solo abran su mente esto es cierto no estamos solos no no estamos solos cada vez va a haber más más personas que que sean contactadas a través del sueño a través de la meditación porque cuando se te ponen en fuerte en frente te puede dar un infarto ellos lo que menos quieren es hacerte daño entonces se van a ir comunicando así a veces ya te hablan y la voz entra te retumba de adentro hacia afuera no es una voz como estamos hablando así como telepatía algo así bueno exacto bueno Anamara estoy muy agradecida por todo el tiempo que nos dedicaste aún se me quedan preguntas por hacerte quizás más adelante podamos tener otro episodio y donde yo te puedo hacer estas preguntas pero nada gracias por tu tiempo dinos por favor en donde pueden localizarte donde pueden encontrarte sé que me estás diciendo que no es tu fuerte las redes sociales pero entonces justamente con más razón como podría ser la gente para encontrarte si eres tan amable Bea hermosa a través de whatsapp me dejan mensaje porque como siempre estoy trabajando por teléfono me interrumpen entonces si me mandan mensajito ya les mando ahí algún video o les mando testimonios y los subo al grupo donde pueden preguntarle a gente real que es amorosísima que dan su testimonio y ya te dicen está loca o realmente funciona y cuál es su experiencia pues sí se vale que pregunten lo que quieran y ahí pues ya ellos ya te dicen cuál es su experiencia qué ha pasado con ellos ya si te interesa entonces ya me llamas y agendamos hablamos les explico con palitos y bolitas como trabajamos y ya está mi número de contacto celular es más 52 55 18 16 90 13 y tengo otro que es el de Boston más 17 174 278 0 7 58 perfecto bueno para todas las personas que nos están escuchando en primer lugar gracias por haber llegado hasta aquí este es un episodio un poquito más largo de lo normal y en segundo lugar si algo de lo que han escuchado aquí les resuena denle like al episodio coméntenlo compártanlo porque todo esto nos ayuda a que esto tenga sentido ¿no? nos ayuda a seguir ayudando a expandir conciencia y aprender a ver las cosas de una manera diferente ahí acaba de pasar otra pluma otra cosa volando yo no sé aquí está el tiempo o sea te lo juro que pensé que estabas en un lugar abierto como un parque o algo así o con una ventana abierta y ahora cuando me enseñaste el techo me quedé alucinada entonces bueno de nuevo una vez más gracias por todo el tiempo que nos dedicaste te mando un fuerte abrazo y que sigas trayendo luz bendita seas mi amor el contrario gracias a ti bendita seas gracias gracias por favor solo por Whatsapp no se metan a otro lugar porque no puedo contestar listo ok un beso chao 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 chao